¡Suscríbete! ¡Mallesteros te adora! Tú eres su protagonista, su estrella. ¿Cómo van esos ensayos? ¿Por qué no nos sentamos si me pones al día? ¿Podemos? Bueno, yo creo que no nos vendrá mal descansar un rato, ¿sí? Claro. Inés. Espero, Agustín, que ni usted ni el director estén abusando demasiado de mi Laurita. Porque una cosa es que les haga un favor y otra bien distinta es que la convierten en actriz de cine de la noche a la mañana con todo lo que eso comporta. No se preocupe, que solo es un poco más y además Inés me va a ayudar. Buenos días. ¿Ya saben lo que van a tomar? Pues café para todos y bien cargado, que tenemos mucho trabajo por delante. Por cierto, Laurita, me gustaría felicitarte por tu actuación del otro día. Fue extraordinaria. Si es que lloré y reí. Es que ser muy buena actriz para provocar emociones tan dispares. Digamos que lo he aprendido de la mejor. Inés es mi maestra. Bueno, con permiso. Buenos días a todos. Especialmente a ti, Laurita. Don Fermín, perdone que le moleste. ¿No sabrá usted cómo está yendo la operación de Pietro, como usted es amigo del médico? No, no tengo novedades, Esperanza. Bueno, y espero que eso signifique que todo sigue su curso normal. Ay, San Peregrino estará haciendo su trabajo, como es el patrono de las enfermedades graves. Claro. Después me pasaré por casa de Antonia para preguntarle. Toma. ¿Para que me firme un autógrafo antes de que te haga una estrella y no te acuerdes de los pobres? No, la única estrella que hay en esta mesa es Inés. Así que, en todo caso, te firmaré después de ella. Venga. Ay, las voy a enmarcar como si fuera un cuadro. Un cuadro de un Picasso. O un Dalí. Que para eso estuvo en la moderna. Muchísimas gracias. Venga, adiós. Voy un momento al baño. Agustín, ¿qué significa eso de que Laurita tiene que rodar más secuencias? No acabo de entenderlo. Bueno, el director se quedó tan encantado con su actuación que ha decidido ampliar su personaje. Está convencido de que su sobrino va a tener una gran carrera. Bueno, tampoco exagere eso. No, 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 no exagero nada. O sea, ayer mismo me dijo que nunca había trabajado con un talento como el tuyo. Tan... Natural, intuitivo, ¿no? Inés. Me voy a casa, que estoy un poco rebolida. Te acompaño. No, no, no hace falta. Ya no eres mi asistenta. No, no, no vaya. O. Gracias por ver el video.